Yo no tengo ni rango, ¿eh? No, yo lo acabo de conseguir, bro. O sea, yo no tenía tampoco. ¿Pero te dan Inmortal Directo? Sí, porque no es episodio exacto. Pero ha sido bárbaro, ¿eh? Te lo digo. Lo de la partida que acabo de jugar ahora, no me he ni tilteado, porque después de haber jugado en Corea es como un zen. Ahí nadie hablaba, ¿verdad? Sí, sí, dura, sí, dura. Yo ya estoy renovado, tío. Estoy renovado completamente, bro. ¿Qué es lo que más me ha gustado de Japón? A mí lo que más me ha gustado de Japón es que hay muchas cosas que hacer. Es más barato que España, está todo muy limpio, el transporte público es muy rápido, muy eficiente, y la gente es muy servicial. Es toda mentira esto que ha dicho, ¿eh? Lo que menos me gusta, que las habitaciones son muy pequeñas, que los hoteles son caros para lo pequeños que son. Eso es verdad. Y poco más. Lo demás me ha gustado todo, la verdad. A lo mejor echaba de menos un poquito más de fruta. La comida me gusta, pero la encuentro repetitiva al paso de unos días ya. Partida encontrada. Y en Corea... Para mí, Japón es una versión mejorada de Corea en muchos aspectos. El calor no ha sido horrible porque, como estaba el tifón... ¿He piqueado yo? Sí, lo tienes tú. ¿Qué mapa es? Ni lo he mirado. Icebox. Icebox. ¿Tú, va fatal el valor o no me lo parece a mí, bro? ¡Hostia, Vice! Lo han metido, cabrón. Tengo que probarlo. La siguiente la pruebas. Yo no la he probado, es verdad, ahora que lo dices. No la he probado, ¿eh? I'm not gonna... 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 How de malo seré después de tanto tiempo, tío? It's B, I think. ¡Pi-po-pi-po-pi-po-pi! Último es a la derecha ¡Impecable! Bien jugado, bien jugado, maravilloso! Ha comprado el Soba Maravilloso El Soba va en A El Iber no se queda, ¿verdad? El Iber no se queda, ¿verdad? Erna fue en A también Y el Soba estaba en A también Yendo para abajo El Iber no se queda Bien, vamos, chicos Si, ¿es Nocha? Eh... Análisis Yo estoy en... en B Una más Tienes una más allá Dos de hecho, ¿no? ¡Mirad y aprendes! Tiempo Voy a rotar El Soba estaba ahí también Un enemigo. ¡De puta! ¡Full player, guys! Yo en el LoL soy Grandmaster y al ver tanto competitivo por ti aprendí mucho del macro del juego y subí de oro a diamante en solo el mes del mundial. Qué grande. Grandmaster en el LoL es jodido, eh. Tío, no viene en B nunca ya, eh. Están todos allá, sí, están todos. Voy a cerrar la espalda a ver si puedo. Tanto. No sé dónde tiene la torreta la kill, eh. Bugs. Salve. Oh, qué mal ha sonado. Que da un enemigo. ¿Y si me muriera ahora mismo? No, no llego. ¡Noooo! Yo creo que van a ir y van a tirar drone y van a intentar zaguearte y jugar con el ulti de Sovo. Drone. Droning, droning. Sovo droning. Aquí hay un ulti. Hay uno en medio. ¿Muerto medio? Voy a apoyarte, ¿vale? ¿Puedes mirar en medio? Mi turno está off. No lo pilla, eh. No lo pilla, eh. No lo pilla, eh. No lo pilla. No lo pilla. Me ha sacado Shroud. Lo vamos a jugar, ¿no? ¿En verdad? ¿Lo quieres jugar hoy? Sí, por mí sí. Lo vamos a jugar en directo hoy. Pero... Lo hemos estado jugando. O sea, nosotros sabemos cómo funciona. O sea, que podéis aprender con nosotros luego. No lo pilla. No lo pilla. No lo pilla. O sea, que hay lo más. No lo pilla. año y no lo vas a conseguir. Y me dijiste, ¿Un año? ¿Un año es demasiado? Qué cabranazo el Mereira. Los tengo. ¡No te cazas! Un año va a conseguir Radean con el nivel que ha llevado en el juego. Me cago en sus muertos. Podéis estar en side, ¿eh? No vais limpiar. Spike planta. Queda un enemigo. Lo voy a escuchar. Vueltax space. Tiene Operator, el último. Creo que está en amarillo. Es hielo. ¿Y si me muriera ahora mismo? ¡Qué increíble! Roma no se construye un día, dice Pereira. Pereira, cabrón. A ver, Pepe, tío. ¿Cómo te lo digo, Ropa? Pepe, si no has jugado un mundial de Fortnite, es imposible que llegues a Radean. Da igual cuántos años te pongas. Es la edad ya. Ya la edad es factor limitante. ¡Vueltax de caja! 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 No me hace ni p*** caso, pero bueno, está bien. Me quiero ir de aquí, tío. Me parezco inútil. ¡Vueltax de caja! Yo creo que está jodeando la Ungur o la Jett. ¡Vueltax de caja! ¡Corre! Último anelvo. Estoy contigo. Qué coño estabas haciendo, tío. Has hecho como un baile. Mira, Pepe, esto eres tú. Y Star sería la Killjoy. O sea, eres su mascota, básicamente. No necesitamos ni la spike, que nos la puto pela. Nos la puto pela. Toma, ya no nos va pelar Lando. Ya hay 1-1. Ah, jing-te-me. Ah, jing-te-me. Ah, jing-te-me. Reina muerta. Guapa, tío. Todos los, todos los buenos. Yo soy... Yo soy... Topside. Rapters. Rapters. Tienes un enemigo. Wow. Le has dado mucho, eh? Ya, ya lo sé. Quedan 30 segundos. El dink, tío. El coste. Ah! ¿Qué está detrás? ¿Cuándo ha pasado, loco? Por abajo, muy pegado a la pared. Pero ahí le habría dicho, vale. Igual no soy radiant nunca, entonces. ¿Qué se sienta al volver? Pues felicidad, la verdad. Estaba hasta los cojones, ya. Hombre, es que si no, no te dejo de tapar acciones, cabrón. Que ya nos pasó la primera semana de Corea. Estábamos trolleando duro. Minus 40, backseat. Topside, topside, topside. La verdad que sí, stupid gun, pero más uno... Infinito, cabrón. We got all over. I think that's the end of the fight. Ah, outside, 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 outside. We got all over. Sit, 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 sit. Get off me. Sit, silasia. Come on. The kill, Jay. This is horrible, cabrón. What are you doing? No, I have died, but we are going. We got all over. ¿Puedo plantar? ¿Puedes plantar? No Solo 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 Estoy viendo tus escenas si quieres plantar malo No Crafters Spite colocada Trece Definitiva le queda un enemigo Heaven Heaven Dardo va Yis Los atacantes ganan Ey, en este mapa es... Cuidado, a ver Vamooo Be careful Eh... Si, en este mapa está bastante bien Me había una fade, ¿no? Ya, no te... Ah, vale, sí Puedo revivir si quieres ¿Reveal? ¿Puedes volver a B? Ve a mí Vuelve 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 Solo Un jugador Impecable Se ha quedado sola en B aquí, en esta posse, creo No 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 entero No 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 Lo No 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 Sigue aquí eh. Yo me he tocado eh. Solo queda un jugador. No lo puedo creer. Me la quito. Increíble. Uno para cinco. Ok, hay ult B, hay ult B, guys. Granada. Ya voy a meter a la muna. Muro desplegado. Cuidado Hulk eh. Uno muerto? Uno más. Creo que hay uno más. No, no, no. Hay uno más. El Evo. Él ha quedado el Evo. No es el Evo. No es el Evo. Vergonzoso. Mi definitiva está listo. ¡Siegas! Ok, acabo de flashear ahora. ¡Una cifado! Un Evo... Pensaba que ya había flasheado. Es el Evo. ¡Ya! ¿Has visto esa flashear y ha dicho que cojones esa flashear? No, es que la he usado para probar. Osea, ha visto que no lo había activado. Hay uno en LAMPS Un LAMPS Solo queda un jugador ¡Oh, Dios mío! Es la primera vez que he jugado a estos 8 Un lado, un lado No veo nada, loco Me ha quedado infinito la flash, loco Realmente digo, somos muy malos pillando espacio, loco O sea, que se tiró un puto doble sasher, loco Sí, 100% Joder Tú, pero, ¿qué coño? La flash del lloro, si te pilla, ¿cuánto flashea, loco? He estado ciego 5 segundos, eh No es coña O sea, ahora mismo la he usado O sea, es que no entiendo Tú la usas y se queda la flor en la pared Después de usarla Sí, y se recarga Y cuando se recarga la puedes volver a usar Quedan 10 segundos La verdad que vaya a peli, eh Mi colega débil Si voy a hacer esto es solo porque débil Rascar y descargar ¡Claro! 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 ¿Por qué está repicando? ¡F*** este bot! No sé por qué, voy a hacer la otra ¡Pero! ¿Es tuyo? Cuando eres un buen chico, me gusta ¡Una más! ¡Una más en lamps! ¡Lo puedo rasgar y descargar! ¡Espinas activadas! ¡Una vez! ¡Cuál es el enemigo! ¡Buenos jokes! ¡Vamos, chicos! ¿Estás en la... ...me necesito... ¿Estás en la izquierda? ¡Se está en la izquierda, creo! Está a la izquierda ¡Lanzando espinas! No, no, le habría dado, le habría dado lo mismo. Backside, backside. Muy buena, pues para adentro. Ololó. Mi definitiva está lista. No aparece, ¿no? Sí, sí, hostia, me ha dado. Me ha dado a Dink y todo, loco. ¿Cómo me ha dado esto, loco? No, chavos. Siempre está dando lamps. No, 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 no. Sky, no. Topside, topside, topside. Un bathroom, bathroom con no gun. Bathroom con no gun, yo ulti. Ya voy a ultiar a Bax, que voy a presionar a Bax. ¿Qué coño me está viendo? Ah, coño, es la puta eso de Sky. No vale atrás. Dos, dos. Un bathroom, un backside. Tiene un enemigo. Está detrás de la caja. Sí. Solo queda un jugador. Solo queda un jugador. Lea 120. ¡Bienvenidos a mi mundo! Con Molo. Molo, Molo, Molo. ¡Arriente! No defusing, no defusing. No defusing. No defusing. No defusing. No defusing. Bueno, hemos ganado la ronda. Pero estaba 30 de vida el Pib. No, no tiene 10. ¡Bien! ¡Bien jugador! 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 ¿Y cómo lo hacen trigger? Sin entrar. No lo sé. Pues va ahí. Voy a rein... ¡Y 3 repetidos! ¡1 tp! ¡3 tp! ¡4 tp! ¡1 más! ¡2 más! ¡3! ¡3! ¡A ciegas! C這o Psychoso. ¿Qué te parece el nuevo personaje? A ver, es que a mí me está pareciendo bueno, pero yo soy malísimo porque no la he probado en el campo de tirón ni nada, entonces no sabía cómo funcionaban las habilidades. Ahora sí que sé cómo funcionan. La Viper solo pone el muro, ¿no? Un poquito pesadito. ¡Adiós a las espinas! Viper dead on me. ¡Ok, me pone! ¿Para qué? ¡Oye! ¡Estoy abreada! ¡Out, out, out! ¡Out, out, out! Podría haber tirado ulti. ¡Ah, es un juego! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Joder, puta! ¡Shh! ¡Dai! ¡La Viper está en Showers! ¡Tú, yo, esta! ¡Muerto! ¡Aúntico! ¡Muerto! Tiene una... ¡Deli me la va a ver a la arena! ¡La pesadilla! ¡No te oye si te entiende! ¡Tú chip! ¡No, no! ¡Está ahí los tibeles! ¡Ah, ya se todo! ¡G's, chicos, G's! ¡G's! Porque visto desde el perfil del enemigo No se ve detrás de una box ¿Se te ve? Pay to lose A ver, también te digo ¿Qué haces detrás de una caja Con el cuchillo en la mano? O sea, eso es raro Ya, eso es de ser absolutamente retrasado Yo no lo quería decir Pero lo dije ¿Qué haces detrás de una caja